Y ya es tiempo de Agenda Digital aquí en Streaming Cuba. Comenzamos nuestro recorrido como casi siempre en el Portal de la Cultura Cubana, el Portal Cuba Arte, con la siguiente información. Para este viernes 19 de enero a las 4 de la tarde fue dispuesta la apertura de la exposición 400 años de arte mexicano en las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes, en la sala temporal de la planta baja del edificio de arte universal. La muestra exhibirá un valioso grupo de pinturas, dibujos y grabados pertenecientes a los fondos de la institución. Continuamos nuestro recorrido y ahora nos dirigimos al perfil en Facebook del Consejo Nacional de las Artes Escénicas que postea. Vuelven a la carga la Oficina del Humor en colaboración con el Instituto Internacional de Periodismo José Martí y el auspicio del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, el Centro Promotor del Humor y el DBT, para convocar al Quinto Encuentro Nacional de Prensa, Humor e Identidad, que se desarrollará bajo la temática La Racialidad y el Pensamiento Nacional. Este evento tiene lugar como parte de las actividades que se celebran por el Día del Teatro Cubano, en homenaje a los trágicos sucesos del Teatro Villanueva. Continuamos nuestro recorrido aquí en el perfil en Facebook del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, con un recordatorio. Encuentre toda la información de la programación de la Red de Teatros de la Capital Cubana en la cartelera escénica organizada por el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Ahí está el enlace, usted puede acceder y enterarse de toda la cartelera escénica para este mes de enero. Finalizamos nuestro recorrido en el perfil en Facebook del Cubacine Icaic, que publica. Les recordamos que la convocatoria del 18 Festival Internacional de Cine de Jibara 2024 sigue vigente hasta el próximo 15 de abril, a celebrarse del 6 al 10 de agosto de 2024. El festival tendrá lugar en Jibara, la localidad que le da nombre, ubicada en Holguín. Podrán concursar materiales de cualquier nacionalidad presentados en su idioma. Ahí además puede encontrar toda la información. Esto ha sido todo por hoy. Mañana seguimos con más.